¿Cuál es nuestra programación y cuál es el concepto general que tenemos en este momento? Los destacados eventos incluyen los cuentos que no te contaron, una celebración del Día del Niño el 30 de abril que presenta obras de Ravel y Prokofiev acompañadas de la actuación escénica de Lisa Serrano. La temporada también honra grandes figuras como Shostakovich y Schrobert con programas dedicados a su legado musical. Además, se presentarán obras originales del maestro Enrique Diemebeck y solistas como Mikael Voskresensky y Ángel Gabriel López. Vivir esas experiencias con estos grandes artistas.